Bienvenidos sean amigos a un nuevo video Llegó aquí la semana 7 Vamos a hacer todas las misiones de la semana 7 de la resistencia Yo soy Sasuke y así que siéntense y vamos a pasar un buen momento Haciendo todas las misiones que nos corresponden de la historia de esta semana Vamos a ver que es lo que nos piden Dicen ¿Quieres jugar con la máquina de propaganda de Sloan? Bueno, tenemos que establecer un enlace ascendente con un dispositivo cerca del aserradero Abandonado o de aquí abajo Que nos dice que es el circuito de Chunker Así que en este video vamos a hacer todas las misiones que nos pertenecen a la semana 7 No perdamos más el tiempo Vamos por esta deliciosa XP Y vamos a dentro de una partida Bueno, ya estamos dentro de una partida Y ahora sí, lo primero que vamos a hacer es buscar el punto donde vamos a hacer ese enlace Ah, ya lo encontré Es aquí Les enseño el mapa Ahí es el punto donde vamos a hacer el enlace Vamos a correr bastante mucho Hackea altavoces de la OI Libre en el campo de batalla Pero se gana en el corazón y la mente Ahí es donde vamos a pasar un tiempo jugando con la máquina de propaganda de la OI Mi nueva cinta antipropaganda sonará en cuanto hackees los altavoces de la OI Así que Vamos Tú Yo Corazones Mentes Hagámoslo realidad Ok, ahora vamos a ver donde hay altavoces de la OI Ah, sí están bastante bien distribuidos A ver, vamos por este primero ¿Dónde está? 200 metros Y va a ser más porque me caí En un lugar donde no puedo salir rápido Ok Vamos a ver qué tenemos por acá Ok, yo creo que ya con este cochecito va a ser mucho más rápido ir a cada una de estas ubicaciones Nada más que me tocó el vehículo más lento del juego El trailer A ver Ah, ya sé dónde dicen que es Ya sé qué ubicaciones son las que va a pedir Uy Amigo La primera Les enseña el mapa Es ahí No sé qué le pasó a la grabación Pero a partir de esa parte No grabó mi voz en este clip En esa parte de la misión Lo que sucedió ahorita es que acabamos de hackear nuestro primer altavoz Y le estamos empezando a hacer coco wash a la OI No sé si se dieron cuenta de lo que estaban hablando en el altavoz Pero estaban diciendo que nosotros estábamos tratando de convencer a los de la OI Que Sloan era mala Esa fue la primera ubicación a la cual visitamos Y ahora lo que vamos a intentar hacer es Ver si dentro de la misma partida podemos llegar a la segunda ubicación Vamos a intentar ir aquí A la caverna de control Así que Utilizamos el tanque para acercarnos lo más que podamos para llegar a esa ubicación Después de interminables horas vemos que ya estamos cerca de la caverna de control Y una de las torres donde se va a encontrar nuestra siguiente misión es aquí Vamos a ver que aquí tenemos otro altavoz El cual vamos a poder hackear Les voy a enseñar el mapa Es ahí Bastante bien Ahora solo nos quedaría un último altavoz que tendremos que hackear Pero para eso vamos a utilizar la torreta que se encuentra aquí Para irnos lo más rápido posible Simplemente vamos a lanzarnos Y una vez que estamos ya en el aire Vamos a poder llegar a esa ubicación lo más rápido posible Pero antes Vámonos bien luteaditos Vámonos así con escudos Y bull Mira hasta conseguimos ya una misión Así que apuntamos Y vámonos Vámonos lo más rápido que podamos Hacia la siguiente ubicación Bienvenida sea la tercera ubicación Vamos a ver que ya llegamos hasta esta torre Y ahora si volvemos a caer el altavoz Y ya tenemos nuestra primera parte completada Vamos a ver como le seguimos haciendo CocoWash a la OI ¿Saben qué? Me iba a burlar pero miren Les aseguro que están en el bando equivocado Pero aún tienen tiempo para tomar la decisión correcta Lo digo en serio Pero como esto es antipropaganda No puedo terminar las cosas con una nota emocionalmente honesta Así que aquí tienen un bucle infinito De los sonidos molestos favoritos de Bananín Que castrosos ruidos Que castrosos ruidos están poniendo Ahora nos dice establecer un enlace ascendente Con un dispositivo cerca del cruce cremoso O de la arboleda aceitosa Vamos a ver si en esta misma partida Nos da tiempo suficiente para ir al cruce cremoso Y así poder establecer el enlace ascendente Yo creo que en esta partida podemos sacar todavía un poquito más extra de jugo Para poder sacar esas misiones No está tan lejos Vamos a ver que aquí con el Whiplash Vamos a poder ir Son nada más unos cuantos 500 metritos Los cuales vamos a podernos ir de volada Entonces vámonos al cruce cremoso Como dato curioso en esta nueva actualización Si no han encontrado al NPC Bananín Acaba de cambiar de ubicación Aquí exactamente donde le estoy marcando Ahora se encuentra Bananín Cambió de ubicación Vamos a ver que es lo que nos trae A ver si nos traen cosas distintas Aquí está Bananín Y veamos No, nos trae lo mismo El sniper que ya nos traía El exótico Y nos da un poco de plática Ahora sigamos aquí Hacia el cruce cremoso Y aquí vamos a tener nuestro enlace ascendente Aquí a la derechita Venimos por él Y vamos a ver que ya vamos a poder continuar con la misión Ahora que nos dice Cambio munición de la OI con cartuchos falsos Esta es la zona donde encontramos nuestro enlace Uy, cuidadito amigos Aquí tenemos alguien Ese desgraciado se nos escapó Ese desgraciado se nos escapó A ver Agarramos a comas Uy, una gritita ¿Cómo nos va a servir ahorita? Uy, cuidado, cuidado Cuidado que nos estén disparando amigos Cuidadito A ver, escondamos un poco Para ver que es lo que nos dice La siguiente parte de la misión Nos decía que cambiáramos munición Ah, están todas afuera wey No lo puedo hacer ahorita en esa partida Definitivamente no lo puedo hacer en esa partida Así que lo vamos a tener que hacer en la siguiente partida Pero por ahorita intentemos salvar nuestro trasero Si no podemos, pues ya en la siguiente partida Bueno, ya encontramos una nueva partida Y como ven Estos son los puntos a los que tenemos que ir Y creo que los más cercanos son aquí O sea, dos puntos cercanos Es aquí en rascasilos recostados Entonces vamos a intentar ir a estas dos partes Y lo que quiero hacer es Evitar tanto desmadre Porque, bueno amigos Por si no se habían dado cuenta Con esa nueva actualización Valió chetos pisos picados Miren nada más O sea, todo está destruido Todo valió Caca Caca, 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 caca Así que mira A mi marca que hay uno por aquí De hecho Ah, mira, caemos hasta arriba Perfecto, eso me va a ayudar bastante Venga Buena munición Bueno De los escudos Así que vamos a buscar ese primer puesto Que me marca que es acá abajito Ah, mira Son estas, eh Prácticamente Perfecto Una Y La otra está hacia acá arriba Según yo era por acá Debería de estar Ok Ya la vi Está por acá Ah, ya la vi Está allá Pero vamos por el sable de luz Porque, pues Somos unos jedis, ¿no? Ahí está Caja de munición Dos Perfecto Ok, ahora que nos dice Establece un enlace ascendente Con un dispositivo cerca de campamento cariñoso O conductos cambiantes Yo creo que vamos a conductos cambiantes A ver Si nos da tiempo de ir hasta allá Y tenerla Vamos a seguir en la partida En la misma partida Creo que salimos bastante bien Considerando que hicimos la misión Tenemos un vehículo Tiene bastante buena salud el vehículo Y ahora vamos a hacer Nuestro siguiente objetivo Entonces salimos victoriosos De esa salida Dato curioso Si se dan cuenta Ahora todos los contenedores Son amarillos y azules Eso quiere decir Que está hecho En apoyo A la lucha de Ucrania Todos los contenedores Que vamos a ver dentro del juego Están esos dos colores Por apoyo a Ucrania Entonces Por si no lo sabían Eso acaba de salir En esa actualización Entonces Ya lo saben Un bonito gesto De parte de Fortnite Para El apoyo a Ucrania Cuando todo se desmadre Ok Ya llegamos aquí Y Miren Ya vi donde se hace el enlace Esa carretita Aquí Esto es muy raro No puedo encontrar Mis antiguas credenciales De la orden Uy Afortunadamente La OI Se basa en la desconfianza Y la panoya mutua Así que Siempre hay una solución Solucionemos este problema Con fuerza bruta No Me rompió mi madre ¿Qué nos pide? Destruye un archivador blanco Y recoge archivos Solo tenemos que hacerlo Una vez Así que Vamos a otra partida Y vamos a buscar Exactamente Donde podemos Eh Esa teletransportación Eh Con razón Yo no lo pude matar Se teletransporta El carnal Tramposo Este Te acabamos de cachar En video Eh Maldito tramposo Nueva partida Nueva misión Nuevo todo Una cosa No he notado Que de repente Se buggean Las misiones Y de repente Como que no te deja Continuar O te marca Un objetivo pasado Cuando ya estás En un objetivo nuevo Cuando sucede eso Regresense al lobby Y otra vez A buscar partida A mi me pasó Y Tuve que hacer eso Ahora Una vez que ya Hicimos todo ese desmadre Ya nos dice Aquí Destruye el archivador blanco Y recoge los archivos En este caso Ya me marca aquí Y ya me marcan Tres ubicaciones A ver ¿Cuáles son los pinches Archivos blancos? A ver ¿El bot es un archivador blanco? No Parece que no Esto Ah Ya sé cuáles son Ya sé cuáles son Estos Ah Simón Que sí Protocolo de redundancia De datos de emergencia Sí En caso de falla De integridad De la red Las credenciales Se pueden restablecer Manualmente En el sitio 4862 Bien Según esta guía De la isla De la orden imaginada El 4862 Queda en Caverna clandestina Nos vemos ahí Ok Hay que ir a Caverna clandestina Oh Oh No Estás muerto Nene Estás muerto Nene ¿Dónde estamos? Miren Aquí En la ascendente En esa parte Ok amigos No perdamos más el tiempo Vámonos de volada Hacia allá Y Qué buena baja Qué buena baja No Porque siempre Me fijan Como objetivo Y yo Qué les hice Está bien Que esté roto Y que esté mamadísimo Pero oigan Tranquilos Amigos Tranquilillos No Y el güey Está por aquí El que me fijó Está aquí Chinga tu madre Chinga tu madre Si le gano 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 Echemos de ganas Amigos Está aquí Este desgraciado Ahí está Córrele Córrele ¿Dónde vas amigo? Ah ya te fuiste Bueno Eso nos da chance De hacer nuestra misión De una manera Más tranquila Gracias por largarte Bueno Tenemos que venir Por acá ¿No? Me marca Hasta arriba De la montaña ¿Cómo quieren que suba? Sube Cientas Ok La gente Gona robando almuerzos ¿Por qué robas almuerzos? A ver Deja agarrar Mi contratito Por acá Y nos dice Que tenemos que ir A hackear un servidor De la caverna de control Ya sabemos Hacia dónde se fue Ese tipo Ya sabemos Hacia dónde se fue El tipo Que me está cazando Hacia la caverna De control No te preocupes amigo Ahorita nos encontraremos Allá Y pelearemos Nuestra lucha Muerte Para ver Quién es el que sobrevive Llega Llega No 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 Qué tontería Acabo de hacer Tomar malas decisiones Es mi pasión Amigos Ese pinche saltito Que me aventé Para llegar Lo hago desde aquí Por favor Dime que llegas Carga Primero tuvo energía Llega amigo No llegas Llega No Ese sí está bien lejos Sí se debe de poder llegar No puede ser Que las tres Hayan que llegado Tan lejos No puede ser Que no llegue Y no hay construcción O sea Con un demonio ¿Cómo no voy a llegar? A ver Desde aquí Desde esta piedrita No puede ser Que no llegue Qué mamada Al menos El plan de consolación Que tengo Es que No me voy a encontrar A nadie Porque va a estar Dentro de la tormenta Todo esto Lo que sí es que Necesito Más curas Pero Vámonos En camino Así ya A ver Tengo una Ligera idea Si pesco aquí Algo bueno Voy a tener suficiente vida No No necesito armas Brother Bueno Al menos Me va a dar vida No lo puedo creer Dos veces El mismo pescado Ok Bueno Espéreme De el tiempo suficiente Para Poder hacer La misión Marca que por aquí No necesito Uy Una grieta Vamos Hackeate Buena Planes de guerra Planos Antecedentes Completos De los siete Excepto De las hermanas Sus archivos Fueron eliminados Espera Espera Todo lo relacionado Con las hermanas Se borró Así no funciona Su sistema Nada se borra Nunca Ni siquiera Debería ser posible Ok Esas hermanas ¿Eh? ¿Por qué borraron Su registro? ¿Y quiénes son Las hermanas? ¿Quiénes son Las hermanas? ¿Sloan Tiene hermanas? ¿Las hermanas Sloancitas? A ver Vamos a ver ¿Ya? ¡Uh! Estas fueron Todas las misiones Esas fueron Todas las misiones Eso quiere decir Que ya estamos Más tranquilitos De esta semanita Hicimos Todas las misiones Correspondientes A ver si me sale Un tirito de gracia ¡Oh! Sí le di Estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy loco Uy ¿Qué creías? Estoy loco Vente Vente Eres mío Papi Rin Uy Uy Ven 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 Ajajajaja Estoy loco Amigo No 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 Esas fueron Todas las misiones De esta semana Amigos Espero este video Les haya gustado Les haya servido mucho Para que puedan hacer Ustedes también Todas sus misiones Ya vieron que no Está tan difícil Y que son bastante divertidas En resumen Estamos haciéndoles Coco Wash A los guardias de la OI Para que dejen Sloan en paz Para que no la estén ayudando También aprovechamos Y nos dimos cuenta Que las hermanas Borraron sus archivos Dentro de la guardia de la OI Eso quiere decir Que nos están ocultando Algo que todavía Tenemos que averiguar En las siguientes semanas Bastante interesante Como el que pinta la historia Para más adelante Espero de todo esto Les haya gustado Ya saben que si les gustó Me ayudan mucho Dejando su manita arriba Y compartiéndolo con sus amigos También no olviden Utilizar el código SASEQV3 En la tienda del Fortnite Yo los amo mucho Y los veo la próxima En un siguiente video Chao Bye